¡Estamos en vivo! 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 Hola, hola, muy buenos días a todos y a toda nuestra audiencia que sean bienvenidos y que Dios quiera que este Hangao lo encuentren de gran ayuda para dar sus primeros pasos a establecer lo que nosotros decimos, nuestra marca, nuestra propia identidad. Como decían nuestros compañeros que me antecedieron antes que yo, yo lo que les podría decir es que lo más importante de todos es que seamos nosotros mismos, que se nos quite ese miedo a exponernos, porque eso es lo más importante. Si tú quieres que realmente la gente a ti te conozca por lo que tú eres, por lo que tú realmente haces o por la manera o la forma en que tú le puedes ayudar a las personas, la única manera de hacerlo es que te expongas tal y cual como tú eres sin tratar de copiar a nadie. ¿Por qué esto es importante? Porque el mundo de la internet, el mundo de los negocios, el mundo en sí, se ha vuelto tan pequeñito que es un inmenso mar, un inmenso océano. Entonces tú tienes que tratar de identificarte, identificarte tú y ver de qué manera tú puedes transmitir tu mensaje con tu propia identidad. ¿Por qué? ¿Por qué la gente? Tienes que pensar, analizar, ¿por qué la gente te compraría a ti un producto? ¿Por qué la gente compraría uno de tus servicios? ¿O por qué la gente te tendría que seguir a ti? Es lo que tú primero tendrías que preguntarte, como persona, como ser humano, como gente de negocio. Tendrías que hacerte esa pregunta autoreflexiva. ¿Por qué la gente me va a comprar a mí? ¿Qué tengo yo para ofrecerte? Cuando tú logras identificar eso, se te va a ser más fácil conectar con la gente. ¿Por qué se te va a ser más fácil conectar con la gente? Porque la gente que llegue a dar contigo, o la gente que entre a tu sitio, va a poder conocer tu propia identidad. Lo más importante acá no es que sea un gurú, lo más importante acá no es que la información que tú tengas sea la más valiosa. Lo más importante acá no es que lo sepas todo. Lo más importante acá es que encuentres la magia en que tu mensaje, cuando sea transmitido a las personas, le deje una buena impresión que haga sentir que la persona que se acerca a ti es valiosa, es importante y le está dando un valor que esa persona se merece. Cuando esa persona en tu sitio o en tu persona encuentra eso y esa experiencia es positiva a nivel de negocios, a nivel de personas, tú ya has hecho un gran trabajo. El mensaje es importante, pero es más importante la magia que tú puedes proyectar con las demás personas cuando transmite tu mensaje. Hay una palabra muy importante que la escuché uno de estos días y esa se refiere a la experiencia y cuando hablamos de experiencia, hablamos la experiencia que la persona se pueda llevar cuando se aleja de ti, que es lo que la va a hacer volver hacia ti. Es la experiencia que la persona se puede llevar cuando tú entablas una conversación o entablas un negocio es lo que lo va a hacer regresar y es ahí cuando realmente tu mensaje ha sido de gran ayuda. No importa. No importa de qué hables, no importa de qué vais a escribir, no importa el video que vayas a hacer primero dentro de tu corazón, dentro de tu ser, mira qué tan importante o qué experiencia se va a llevar la persona cuando visite tu sitio o te visite a ti como persona. y esa es la verdadera magia y eso nadie nadie lo tiene solo tienes tú y lo tienes dentro de tu ser sé tú mismo y proyecta te con seguridad que eso te va a dar grandes resultados bueno la verdad que me dejaste sin palabras me gustó mucho tu apreciación yo voy a hablar sobre lo que es la presencia profesional y el aspecto físico y la la secuencia que llevas la magia de mi ser y esa esa palabra me gustó me me identifico con ella y yo pienso que es el primer punto es primero ser yo en maría en milga cardona quien soy yo identificarme como persona y a partir de ese punto de esa magia que creo yo como ser entonces es donde viene el aspecto físico porque si yo digamos tengo esa magia de ser pues primero me tengo que organizar levantarme organizarme y bueno yo soy colombiana mi nombre es marimelda cardona me fui como por él por el otro lado lo que quiero es a nosotros los colombianos yo no sé las otras razas pero a nosotros siempre nos cuidan mucho el aspecto físico o sea yo lo primero que tengo que hacer por la mañana levantarme bañarme vestirme peinarme y arreglarme yo a la no puedo salir a la puerta ni a la ventana siquiera mi pelo es crespo pero no es que yo no me peine ese es mi pelo pero lo que te quiero decir es que yo siempre estoy organizada desde que me levanto mi aspecto físico es primordial es estar organizada bañada arreglada peinada no voy a la esquina sin arreglarme pero eso es digamos una cultura que a mí como colombiana criada me inculcaron si no sos colombiano si naciste en otro lado pues es importante que si no te lo enseñaron desde tu lugar pues empezar a trabajar eso lo primero que tienes que hacer en la mañana es ponerte bello pongámoslo de esta manera para que para trabajar esa magia de tu ser como dice bayron como voy a hablarte yo aquí de pijama con el pelo embolatado todavía con la gaña de los ojos o sea de verdad me parece feo entonces ese sería un primer punto que como trabajar mi nombre marinelda cardona tengo que tenerlo muy presente cuál es ese aspecto físico otro punto que también es muy importante es cuál es la apariencia que yo te quiero dar a vos o sea cuál es la apariencia o la percepción que tengo de mí mismo por eso bayron pues por eso esto tiene un orden y por eso bailó bayron primero hablaba de su ser primero es quién soy yo que quiero lograr y para dónde voy a partir de ahí entonces me puedo transmitir esa digamos esa presencia profesional yo soy experta en finanzas yo no te puedo hablar sino de dinero y no te puedo hablar de otra cosa porque lo único que yo sé es eso eso es lo que yo conozco y ese es mi mundo estoy aprendiendo con expertos a trabajar mi marca personal que antes no la trabajaba pero mi marca personal es experta en finanzas yo no soy experta en hacer blogging ni me manejaré en otras cosas entonces ahí también es muy importante ni pensar quién soy yo qué es lo que a mí me mata me mata digámoslo a los paisa me fascina me encanta para poderte lo transmitir porque se siente es una energía en la magia de mi ser esa ese bayron me tocó mucho porque yo trabajo mucho con eso con lo que es mi ser lo que yo sé entonces claro al tener un conocimiento claro lo que yo sé te lo voy a poder transmitir y vos lo vas a sentir vos vas a decir marimelda cardona sabe de finanzas marimelda cardona sabe de vivir sabe cómo conseguir dinero y si no lo sé me asoció con expertos que es lo que yo estoy haciendo aquí asociarme con expertos sobre el tema que yo no sé ese es digamos una clave para que el negocio sea rentable para yo hacer dinero tengo que asociarme con expertos sólo para donde voy también tengo que cuidar mucho en digamos mi sitio yo soy experto en finanzas y tengo una bueno este es mi celular la pregunta es si yo te voy a dar un servicio a voz de gráficas de inversiones con esta herramienta es imposible porque en la velocidad del internet es muy lento se me cae la señal imagínate yo dando que una clase haciendo un coche y diciéndote que no tengo señal de internet que me que mi señal se cae entonces es muy importante cuidar esos detalles de mi imagen como vos me ves si yo soy experta en inversiones si tengo las herramientas adecuadas tengo el internet y los veloz tengo varias pantallas tengo una sola o sea como son mis herramientas personales para yo poderte ayudar a vos porque si no pienso que es muy 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 importante poder saber que tengo buenas herramientas y que vos contadas con una persona que te va a asesorar que te va a ayudar pero que tiene herramientas entonces es 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 importante y lo otro punto que es también básico es los códigos en la presentación nosotros los colombianos vuelve y juega yo vivo en eeuu quiero contarles ayer a mí me gustan mucho unas botas que tengo brillantes azules no plateadas entonces en colombia se usa mucho criticar la apariencia y si vos te pones por qué cosa en mí con la mamá la primera que dice dónde va vestida así yo estoy trabajando a nivel personal mucho con esa parte de la apariencia en lo que es los códigos de la vestimenta si voy a ir a misa yo sé que no puedo ir de mucho tiritas o sea tengo que tener digamos cierta ropa para ciertas cosas pero a veces también es importante identificarse a usted vestirse como usted se sienta cómodo no como le digan los demás y no como le diga la sociedad lo voy a decir por mis botas las botas a mí me quedan cómodas no me siento y no me cansan estoy cómoda lo que los demás piensen de mí no me interesa en ese no sabes por qué porque yo estoy y yo no estoy tampoco perjudicando a los por mi imagen entonces es muy importante tener ese valor a nivel personal ciertos códigos pero que no traspase esa esa barrera y voy a ir a la iglesia me voy vestida para ir si voy para la playa no me puedo con esta chaqueta imagínate yo en la playa con esta chaqueta pues mi charra no no me no me pinta bien si voy a hacer este jangado me pongo la chaqueta pero cuando ya voy para el supermercado me pongo una ropa cómoda si me entiendes o sea tratar de dependiendo del sitio de las personas con quien vas a tratar vos te vestís y eso es un código que la realidad es bien bien y bien 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 básico y otro punto muy importante para terminar y dejar hablar los otros es prepararme antes de hablar porque si yo no sé lo que estoy diciendo creo que estoy mal y se nota y se percibe así es que el estudiar el prepararse y acordate que vos creces hasta donde crece tu nivel personal entonces hay que manejar mucho mucho lo que es el conocimiento para poder aportar bueno con esto los dejo y muchas gracias pues bueno muchas gracias y me a mí me toca continuar con este tema tan tan interesante que la presencia profesional y el aspecto físico y la verdad es que dijiste cosas real cosas reales no reales o sea ahora sí que cada momento tiene su cada ocasión tiene 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 su momento de cómo uno tanto debe comportarse como debe vestirse o sea cada cosa tiene tiene su momento y pues cuando nosotros estamos en internet desarrollando pues nuestro negocio en internet pues obviamente también se aplica todo esto no sea se aplica mucho la la presencia profesional y el aspecto físico y precisamente hay bueno palabras más palabras menos de un una frase que dice bueno para que puedas dar una una buena una buena una buena primera impresión no tienes una segunda oportunidad no es una segunda oportunidad no o sea y más en internet no porque bueno lo mejor decimos este tenemos por ejemplo nuestro blog no y nosotros hicimos nuestro nuestro blog por ejemplo que yo en mi caso que yo soy malísima en en photoshop en este tipo de diseño gráfico la verdad es que me declaro totalmente mala pésima en hacer esto lo intenté hacer hice hice mis primeros en mis primeros en mis primeros en mis primeros en mis primeros de mi blog yo hice mi mi encabezado yo me 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 aventé en el photoshop ahí este recortando mi mi foto y los colores y todo y la verdad es que cuando ya lo vi dije no está pésimo yo pensaba que era una obra de arte no yo decía guau me quedó bien bonito no yo decía no está pero bien bonito se lo enseñé a otras personas y bueno obviamente pues ya me dijeron así como que este pues buen intento no pero creo que podría quedarte mejor y si la verdad es que si es cierto ya ya viendo otros blogs dije no pues la foto se veía como que el recorte medio feo y y aparte este los colores como que no no pues no sé no eran muy buenos no tal vez y yo dije híjole no pues y esto esto lo iban a ver las personas no que iban a estar visitando mi blog pues imagínate la impresión que van a iban a ayudar no me van a decir bueno pues así está su blog que existe su foto cómo será su trabajo no cómo será trabajar con ella entonces bueno definitivamente decidí mejor mandar a hacer mi mi gráfico y pues ya no dije bueno esto sí está mejor no esto sí da una mucho mejor imagen no entonces este al punto es que precisamente así como nosotros este reflejamos eso en o sea ese aspecto físico y esa presencia profesional offline también debemos reflejarla en internet no porque bueno tal vez fuera de internet tengamos chance de 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 como digamos como que de pues este de volvernos a a a a a ver bien no en cierto sentido pero en internet cuando una vez te ven mal o sea ahora sí que como dicen no la primera impresión jamás se olvida pues te ven mal y dicen uy no así es ella no así es ella no así es entonces este si es bien bien importante cuidar ese aspecto ese aspecto de esa presencia profesional por eso el branding personal tiene mucho que ver con esto de de esa presencia profesional y ese aspecto físico también no obviamente el internet pues demuestra mucho ser casual o sea casual en el sentido de que bueno cuando estamos desarrollando un negocio en internet no es necesario que ponerte la corbata o vestido de noche no en el caso de las mujeres o si el chongazo no digo tampoco se trata de eso no pero este si ser casual pero como tú decías no bueno tampoco el tubazo aquí no los tubos o este o así tan tan de plano así mostrarte tan cual digo yo sé que hay personas personas que tal vez lo pueden hacer y está bien no porque es como la comodidad de internet no digo está bien ser casual y eso se demuestra en internet no pero siempre si una persona cuando te ve de hecho también en internet y ve que pues cuidas tu aspecto físico tal vez cuando estás en una cita pues eso también lo nota la persona no y dice bueno este pues esta persona si se ve que se cuida que que pues su presencia no en internet entonces bueno es como que te te da más confianza hacer negocio con esas personas no entonces incluso pues siempre está el ese digamos como que el ejemplo no de que si tú ves por ejemplo una persona a lo mejor un abogado por ejemplo no que que este que llega con su traje feo que así como que todo sin planchar todo arrugadito y este a lo mejor y llega este en un carro pues no muy bueno y te está explicando las cosas ahí no en un papelito y todo y todo el país que onda con esto no entonces tú dices no pues ves a otra persona que baja en su audio que tiene su su tablet y todo así más sofisticado y bueno pues como que siempre te genera eso más confianza no digo Obviamente, es como les digo, ¿no? Es esa primera impresión que la gente tiene de nosotros, ¿no? Entonces, por eso sí es bien, bien, bien importante cuidar esa presencia en Internet. En Internet es bien, bien, bien importante, ¿no? Y como todos han hablado sobre el branding, es bien importante cuidar nuestro branding personal, ¿no? O sea, realmente cuidar ese branding que nosotros estamos construyendo en Internet y que la gente nos va a conocer por eso, ¿no? La gente nos va a identificar por eso y qué mejor que desde un principio nos identifiquen por una persona profesional y que nos digan, bueno, ella o él está haciendo un trabajo profesional y realmente eso también atrae a las personas, ¿no? Atrae el hecho de que a ti te vean bien, que a ti te vean positivo, que a ti te vean una persona positiva, que te vean una persona que cuida su aspecto físico. Eso también atrae mucho a las personas, ¿no? Porque te ven como una persona de éxito. Si a ti te ven como una persona de éxito, pues vas a atraer personas que quieran también ser exitosas. Entonces, es bien importante cuidar ese aspecto en Internet, el branding personal, bien, bien importante, ¿no? Entonces, pues para la gente que nos está viendo y que está aprendiendo sobre este branding personal, yo sí les recomiendo muchísimo que sigan estos hangouts porque sí les vamos a hablar aspectos bien importantes porque yo todavía veo mucha gente que descuida esa parte, su branding, ¿ok? Empieza a promover otras cosas, otros negocios, empieza a promover, no su marca en sí, ¿no? No a ellos mismos. Entonces, es bien, bien importante promoverse uno mismo y cuidar, cuidar esa imagen siempre, 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 ¿no? Esa presencia profesional y ese aspecto físico. Ahorita, incluso antes de que empezara el hangout, estábamos hablando de que, bueno, una maquilladita y que los hombres también ahí se estaban dando su arregladita. Y la verdad es que está bien, ¿no? Porque es la presencia que estamos dando, ¿no? No se trata de que ya nos levantamos de la cámara y ahora con los palos parados y a ponerte a hablar de la cámara, ¿no? Sino siempre estar esa presencia, ¿no? Frente a las personas. Entonces, es bien importante cuidar esa parte porque, pues, es nuestro negocio, ¿no? Realmente es nuestro negocio. Así que, bueno, a mí me tocó hablar un poquito más acerca de este tema, presencia profesional y aspecto físico, bien, bien importante en internet. Entonces, no sé, no sé a quién siga con el siguiente tema. Sigo yo, Yadira. Ok, perfecto, Adalí más. Ay, me escuchan bien y me ven bien. Ay, bueno, saludos a todos, a toda esta audiencia maravillosa. Pues, soy Adalí más. Y, bueno, yo, ya aquí lo han dicho todo, pero yo le voy a añadir unos puntitos que son bien importantes a la hora de tú transmitir este tu mensaje a través de las palabras, ¿verdad?, en internet. Algo que dijo Yadira que a mí me encantó y es que tú no tienes una segunda oportunidad en internet. O sea, puede que de manera presencial tú tengas una segunda oportunidad de tú inventar algo o, no sé, o verte mejor. Pero cuando se trata de internet, nada te garantiza que esa persona que pasó por tu blog y vio un blog que, bueno, que no le gustó, para no ponerlo así tan exagerado, nada te garantiza que esa persona vaya a volver a tu blog a ver si tú mejoraste esa imagen de tu blog, o sea, lo dudo. Y, bueno, yo te voy a estar dando algunos puntitos para llevar tu mensaje a través de tus palabras. Cuando estamos desarrollando nuestra marca personal en el internet, como cada uno de nosotros, ¿verdad?, y que le invitamos a ustedes también, a cada uno de ustedes que lo haga, y las palabras son bien importantes, no sé si tú sabes que las palabras solamente tienen un 7% de influencia, de capacidad de influir en tu receptor, o le podemos decir en tu prospecto, solamente el 7% influye en tus palabras escritas. Pero, ¿sabes qué? Ese 7% es tan importante porque ese 7% te puede hacer brillar o te puede enterrar en el internet. Y por eso, el primer consejo es que tienes que cuidar tus palabras. Tienes que cuidar lo que tú escribes en el internet. Hay un dicho por acá en Puerto Rico, en mi país, que dice que las palabras se las lleva el viento. Pero en internet, lo que se escribe no se lo lleva el viento. Puede que tú escribas, por ejemplo, tú escribas un mensaje y luego lo quieres editar, pero a lo mejor ya cuando tú tratas de ir a editar ese mensaje, ese escrito que ya tú hiciste en la web, ya ese mensaje fue replicado o fue pasado, compartido más adelante. Y aunque tú lo edites, te equivocaste, y aunque tú lo edites, que tú quieras enmendar, olvídate, ya el mensaje se fue. Por eso es bien importante que, por ahí dicen que pienses antes de hablar, yo te diría que pienses antes de hablar y sobre todo antes de escribir. Porque todo lo que tú escribes, eso te va a pasar a ti después, va a ser tu propio juez lo que tú escribas, porque eso se quedó. Así que eso es muy importante. Entonces, otro punto muy importante es, cuando tú estás desarrollando tu marca personal para llevar tu mensaje, es que tú tienes que escribir para una audiencia específica. El mensaje debe ser muy claro. Nadie más que tú sabe al grupo de personas que tú te quieres dirigir y al grupo de personas que tú quieres atraer a través de esa marca personal que tú estás desarrollando en el Internet o estás dando a conocer. Porque como mencionaste ya al principio de este Hangout, cada cual nace con una identidad única y con una imagen. Lo que hacemos es pulir esto a través del tiempo y proyectar, darle forma y proyectarlo de la mejor manera posible ante todas estas personas que queremos atraer. Y es muy importante que el mensaje sea claro. Porque si el mensaje no es claro, si la persona, si tu prospecto o tu suscriptor, el receptor, la persona que sea que esté recibiendo ese mensaje que tú estás tratando de llevar en el Internet a través de tus escritos, si el mensaje no está claro, pues la responsabilidad es tuya, no es de la persona que lo estás recibiendo. Y esto es un alma de doble filo también, porque si la persona no entiende con claridad lo que tú quieres transmitir, el mensaje que tú le quieres llevar, esa persona lo va a seguir, se va a ir hacia otro blog, puede ser que vea en las redes sociales un artículo, un resumen, tú llevas un artículo, pero ese resumen está tan complicado, la frase que utilizaste no es tan adecuada para tu audiencia, pues esa persona se va y ahí perdiste un seguidor, un suscriptor o un prospecto. Por eso es bien importante que el mensaje sea claro. Y cuando se habla de esto también de llevar el mensaje claro a la audiencia, aquí también entran los medios que tú vas a utilizar para llevar ese mensaje. Porque de acuerdo a la persona que tú quieres atraer, es el tipo de lenguaje que tú vas a utilizar, pero también es muy importante el medio que tú vas a utilizar para llevar el mensaje. Por ejemplo, en las redes sociales. Vamos a comparar Facebook, Twitter y LinkedIn. LinkedIn es una red social para profesionales. Twitter es otro tipo de red social donde los mensajes son micro, son cortitos, que tienen una cantidad de letras de caracteres específicos, que tú tienes que ser bien conciso con lo que tú escribes allí. Y Facebook es diferente a las dos. En Facebook puede encontrar diferentes tipos de audiencia. Pero en el sentido general, la mayoría de las personas que van a Facebook no es tanto como que a leer artículos, sino a mirar imágenes, a ver fotos. Que aquí en Facebook, entonces, el mensaje te aconsejo, ¿verdad? Que lo lleve a través de imágenes con un breve resumen escrito de lo que quiere transmitir. Entonces, ¿por qué es bien importante el medio que utilizas? Porque de acuerdo al medio y a lo que estás utilizando, la persona que vas a traer. Si te pones en LinkedIn, por ejemplo, a subir muchas imágenes, pues ahí no va a tener una gran audiencia, porque allí las personas va a algo específico, personas profesionales, en la mayoría de los casos, personas que están buscando colegas, partnership para hacer negocio, o que están buscando empleo. Por eso es bien importante que definas el mensaje que vas a llevar y a través de qué medio lo vas a llevar. Para atraer a la audiencia que tú deseas, con la audiencia que tú deseas trabajar. Otra cosa bien importante cuando escribimos. Cuando se escribe, hay que cuidar mucho la ortografía, porque estamos hablando de marca personal. Recuerda que estamos hablando de la imagen, ¿verdad?, de la importancia de crear una imagen de marca personal. Una imagen de marca personal es lo que la persona se va a dibujar en su mente acerca de ti. Y la persona va a crear todo ese diseño en su mente a través de lo que tú escribiste, de lo que tú dijiste, de cómo tú te proyectaste, de cómo tú te relacionas en tu blog, en las redes sociales y en el internet. Entonces, tienes que cuidar la ortografía, porque si la persona ve que tú escribiste un mensaje, puedes que tenga muy buena intención, pero si está lleno de horrores, de faltas de ortográfica, así mismo la persona va a pensar de ti. Van a decir, pero mira a esta persona que supuestamente creando marca personal, hablando del branding, mira el tipo de ortografía que tiene, escribe con mucha falta de ortografía. No van a pensar que tú eres un profesional de altura, van a pensar que tú eres un mediocre, o que tú no sabes lo que estás haciendo. Y te apuesto que muchas personas toman decisiones basadas en estos parámetros. Si escribiste un mensaje con tantas faltas de ortografía, y la persona que lo está leyendo sabe cómo escribir bien sin ortografía, olvídate. Que te va a sepultar, te va a poner una F. Así que hay que cuidar mucho la ortografía. Si tienes problema de ortografía, pues mira, te recomiendo que te compres un cursito o un librito de esos de corrección de ortografía, o use el mismo que trae Word, y póngate tu parte, pero tienes que corregir la ortografía, porque eso es bien importante. Y aquí dentro de lo que es la ortografía también, cae lo que es escribir en mayúscula, al principio de cada este mensaje que tú vayas a escribir, párrafo, pero no escriba el texto completo en letra mayúscula, porque al escribir un texto completo en letra mayúscula, estás tú creando una imagen en tu prospecto de que tú eres una persona gritona, que te gusta escandalizar, que estás regañando, y eso no es una buena imagen, esa no es la imagen que queremos que nuestro prospecto cree de nosotros, creemos que se cree una bonita imagen, y que así no vean cómo somos, ¿verdad? Así que no escribas en letra mayúscula todo el mensaje. Muy importante, siempre revisa tus mensajes antes de darle Enter, antes de darle Send, revísalo, que no tenga falta de ortografía, que hayas utilizado la mayúscula al principio del párrafo, porque eso va a decir mucho de ti como profesional, y va a influenciar mucho a la hora de una persona tomar una decisión de unirse a trabajar contigo en el Internet. Y bueno, y por último, lo último que te quiero compartir es que evites estar hablando de temas controversiales en las redes sociales o en tu blog, porque eso no es lo que tú quieres transmitir. Por ejemplo, temas así controversiales, me refiero a política, religión, o sea, no temo por qué ofender a nadie, puede ser que una persona sea de otro partido político y yo no, o de una religión que no es a la que yo estoy afiliada, pues mira, mejor nos mantenemos armágen de esos temas. Ahora, a menos que tú seas un político y estés creando una imagen, desarrollando una imagen en el Internet, en tu posición de político, pues ya esos son otros asuntos. Pero si estamos en el nicho que estamos dentro de negocios online, de marketing online, como lo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros acá, que estamos afiliados al Dream Team, donde estamos aprendiendo conceptos, habilidades y destrezas que nos están ayudando a posicionarnos bien en el Internet y a desarrollar una marca personal para atraer personas que quieran desarrollar negocios en el Internet. Así que, y por último, para pasar a mí, compañero Pedro, no te vayas sin registrarte al canal de videos, al blog donde estés mirando la transmisión, porque recuérdate que faltan todavía una serie de hangouts y todavía faltan dos hangouts más. Un tema, esto apenas es el comienzo, estamos calentando, un tema muchísimo más interesante acerca de la marca personal. Así que ahora te paso con mi colega Pedro Álvarez. ¡Hola! Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien escuchando todos estos mensajes. Y bueno, aquí estaba yo con la libreta tomando notas de algunos de los consejos que dieron mis compañeros. Siempre es bueno refrescar un tema que tocó Luz, con Byron, también la amiga Luz, Marimela, realmente todos muy buenos, incluso Yadira, ¿no? Y bueno, yo quería tocar un tema bien simpático a la hora de crear tu marca personal. Quiero que recuerdes un mensaje bien simpático, bien sencillo, que no trata de ti, trata de ello. Se trata de tu audiencia, se trata de los fans, de las personas que te van a seguir, de las personas que te están escuchando. Y definitivamente la información que tú vas a colocar en tu blog a la hora de comenzar a bloguear, la información tiene que ser de valor para tu nicho. Si la información no es de valor, realmente pues va a ser muy difícil que tú logres crear una marca personal sólida en la web, que tú te logres posicionar como lo que estás buscando. Entonces, tienes que investigar, ¿verdad? Tienes que hacer tu trabajo de averiguar sobre qué temas está leyendo tu nicho, la gente que tú estás buscando ayudar en este caso. ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Cuáles son las dificultades que están teniendo? ¿Qué cosas quieren ellos que mejoren en su carrera o en su... o no sé cuál sea el nicho en el que tú estés en este momento hablando? Yo me encuentro en el nicho de hacer dinero y el nicho de networking, o sea, de cómo tú desarrollas redes, de cómo tú crear grupos y lograr libertad financiera a través de precisamente crear equipos de trabajo. Entonces, eso implica que tú también inviertas dinero y entrenamiento sobre el nicho, ¿sí? Significa que tú quieras habilidades de abajo, que aprendas y enseñes, ¿no? Tienes que aportar información de valor a la hora de escribir algo. Otra sugerencia que te voy a dar es que respondes sobre lo positivo. A nadie le gusta la gente negativa, ¿sí? O sea, tú no puedes estar transmitiendo una imagen por un lado, vamos a suponer en tu blog, tú no puedes estar transmitiendo una imagen por tu blog y por tu fanpage y tu perfil personal esté dando otro totalmente incongruente. Déjame ponerte un ejemplo. Yo estoy en un país que está exacerbadamente polarizado políticamente y definitivamente es un tema que nos habla a todos los venezolanos, pero yo procuro, realmente, es muy raro, ¿no? Ver que yo publique algo de política en mi perfil personal porque yo estoy en un grande inestrizamente en el emprendimiento. Y si algo de lo cual yo estoy claro es que tus resultados económicos no dependen de ningún gobierno político. Es decir, Estados Unidos vive una crisis, no sé, desde hace 30 y algo de meses, ya ni me acuerdo realmente, yo creo que ya son más de 5 años o 4 años supuestamente en crisis y otra sesión, y yo conozco gente viviendo en los Estados Unidos que durante ese mismo tiempo, mientras me conocían que son casi quebrados, he conocido gente que quedaron sin casa y sin carro y que gracias a esa experiencia aprendieron y ahorita están generando ingresos de un millón de dólares cada 4 meses. Entonces es irrelevante, ¿sí me explico? Entonces a la hora de crear marca personal procura mantener tu mensaje en lo positivo, esto tiene mucho que ver también con lo que decía mi amigada en cuanto a ser controversial. Tú tienes que evaluar el peso de que tú vayas a escribir, si vale la pena, si te va a ganar más audiencia, o si tú vas a crear repudio en cierta área de tu audiencia y si vale la pena, por cierto, porque puede ser que vayas a escribir sobre algún tema controversial y va a despertar emociones y lo que hay es que evaluar el resultado final antes de publicarlo, es decir, ¿valará la pena esto? ¿valará la pena si la gente se siente de tal forma y ver si eso es lo que tú quieres? Definitivamente. Y ya como último aporte, aparte de tener contenido de valor y contenido positivo, si tú vas a crear una marca personal, más diferente, tú tienes que tener presencia prácticamente diaria. Es decir, para aquellos que están blogueando, todos los que están viendo obviamente esta transmisión es porque están pensando en aprender más de blogging, en aprender más cómo a través del blogging te posicionas en tu nicho, independientemente si es finanza, independientemente si es, no sé, repostería, lo que sea, que tú quieras agarrar como nicho, es importante que tú tengas presencia de forma constante. O sea, no puedes poner un post ahorita en noviembre y aparecer en enero y pensar que con eso tú vas a crear una marca personal sólida. Tienes que tener presencia constante. los expertos hablan de al menos tres o cuatro posts por semana en sugerencia, al menos tres o cuatro. Si estás muy nuevo y realmente quieres crear tu marca personal y la forma más acelerada, pues métele al acelerador y bloguea diario. Hay otros expertos que hablan de bloguear al menos cuatro veces al mes, pero el contenido tiene que ser de mucho valor. Escúchame, de mucho valor para tu nicho. Y pues nada, como diría una amiga mía, ya has escuchado la primera serie de consejos y como diría una amiga mía que se nos va a unir pronto también a esto, tírate sin miedo. Es decir, tú tienes que agarrar todo lo que tú tienes y más allá de lo que sea que tú pienses que esto es, que esto no es complicado. Yo apenas llegué a quinto año de secundaria. Aquí yo estoy con gente ilustrada como Yadira, como Marimera, que maneja diez computadoras a la vez y yo no sé ni cómo manejar una. Y lo que te puedo decir es que si yo puedo, si todos los que estamos aquí pueden, tú también puedes. ¿Ok? Bueno, felicidades, un abrazo a la distancia, no sé, quiero aportar más el moderador de hoy. ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos! 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 calentando motores. Estamos empezando con esta serie de hangouts que van toda la semana. El próximo es el miércoles. Y no se les olvide, por favor, registrarse en donde están mirando este hangout ahorita, este video ahorita. Si es en algún blog o en algún canal de video, no se olviden registrarse para que no se pierdan nada, nada de esa información. No sé si hacemos una ronda para que cada uno de esa información nos puedan encontrar, ¿no? Me gustaría añadir algo. Dime, dime. Al final, bueno, sí, recordarle a la audiencia que se registren, pero también darle el crédito, ¿verdad? Que esta serie de hangouts están basadas en el reporte de Miriam Rius, una persona que es experta en desarrollando imágenes de marca personal. Sí, tiene razón. Estamos basándonos en el reporte de ella y de verdad que tenemos que darle el crédito. Sí, muchas gracias porque nos dio gran información para hacer esta serie de hangouts que nos van a servir a todos, sobre todo a ti si estás empezando o si quieres empezar un negocio en internet, te sirve muchísimo. Entonces vamos a hacer una serie, una ronda para que cada uno nos dé la información de dónde nos puede encontrar por si alguna persona quiere comunicarse con nosotros directamente. Entonces empecemos contigo, Ada. Gracias. 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 Bueno, pues sí, también nada más para despedirme, invitarlos a que me contacten. Me pueden encontrar en Google, en Twitter y en Facebook como Alexis Armendariz. También está mi blog escapandolesistema.com, que yo sé que pues están todos con las ganas de desarrollar su negocio, su marca personal. Y me gusta mucho recordarles que pues si las cosas se ven un poquito feas, así como que en el mundo, pues ya saben, de nada sirve renegar del sistema si no haces nada para escapar de él. Así que órale a movernos, a construir nuestro mundo, nuestra realidad, que nos beneficie a nosotros. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vámon! Bueno, bueno, solo me queda despedirme y agradecerles a cada uno de nuestros panelistas por sus grandes intervenciones. Cada día uno aprende más, 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 más. Yo creo que tanto en la vida como en los negocios, uno nunca termina de aprender. Una cosa que aprendí desde el inicio fue de que el día que tú lo creas, que ya lo aprendiste todo, o ese día empezaste a morir, o ese día definitivamente ya moriste en los negocios. Así es que aprende con nosotros, estamos en toda la disposición de ayudarte, me puedes conseguir como Bayron Serrano. Y no más, solo decirte de que el mundo no se te cierra. Las puertas cada vez se abren para quien busca las oportunidades. Y tú no cuentas la historia. Mejor sé parte de la historia y únete a esta gran familia. Únete a este gran equipo de trabajo, donde cada uno de nosotros pondrá un poquito de su conocimiento, llenará un poquito con un granito de arena, para que esta comunidad, esta curva de aprendizaje, cada vez sea menor para cada uno de nosotros que estamos dentro, como tú que estás allá afuera. Así es que te invito a que seas parte de esta comunidad. Y nada, echa para adelante. BayronSerrano.com Se despide. ¡Bien! 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 Páselo en orden, como que... Bueno, no, que de verdad ha sido un... pues un... me siento muy contenta porque de todos, de todos, mejor dicho, eres escuchándotos y de todos definitivamente se aprende. Imagínense ustedes que nos están escuchando, si eso decimos nosotros, que cada día estamos aprendiendo de estas de nosotros mismos. Imagínate tú cuánto vas a aprender si te unes a nosotros. Así que la invitación es a que pues nos contactes y nosotros te podemos ayudar a que tú tengas esa marca personal y a que tengas éxito en tu negocio en internet, a pasarte todo este conocimiento que ya tenemos. A mí me puedes encontrar en Facebook como Lina García y ahí debajo vas a poder ver mi... y te espero el miércoles sin falta. ¡Bravo! Bueno, esto no es para María Imelda. María Imelda, ya un mensaje final para nuestros clientes que están viendo ahorita. Ok. Bueno, a mí me pueden encontrar en María Imelda Cardona. Estoy en Facebook. Tengo el honor de estar en Google en primeras páginas de... ¡Woo! 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 Quiero compartir algo, lo que hace que estoy trabajando en mi marca personal. Yo llevo dos años en el internet, pero solamente hace tres meses estoy trabajando en mi marca personal profesional como profesional y como experta en finanzas y doy cursos sobre cómo invertir en la bolsa de valores. Con todo lo que he aprendido aquí en la academia, élite, todos los conceptos de estos expertos en lo que es marca personal. Ya llegué a mis mil, tengo mil cero veintiocho suscriptores como fans en mi fanface. Entonces, quería compartir con ustedes eso porque esa era una meta medible, clarificable. Lo logré prácticamente hace dos meses empecé y fue todo un proceso porque tiene pasos. O sea, no es que vos llegas y que esto queda montado ya. Pero he seguido los consejos de todos ustedes que son expertos. Cada, para mí esto es una clase, fui a un máster universitario sobre marca personal en mi criterio. Estoy muy agradecida con ustedes porque dan lo mejor. Veo que Ada da lo mejor, cada uno, Elina, todos dan lo mejor. Y los invito a que sean parte de nuestra academia. Yo soy experta en finanzas pero estoy aprendiendo cómo llegar a más público. Ya les estoy diciendo, en mi página tengo mil veintiocho suscriptores. En mi página de suscriptores tengo cuatrocientos cincuenta y ocho. Y lo he logrado en estos tres meses. Así es que te invito a que formes parte de este grupo exitoso que son expertos y la realidad vale la pena y te llevan de la mano en cómo hacer las cosas. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con Pedro, Pedro. ¿Puedo estar en final para las personas que nos están escuchando? ¿Pedro? Parece que Pedro se fue. Aló, es conmigo. Ah, ok. Nice, nice. ¿Te has escuchado? Sí, nos parece que se escuchaba robótica, pero no entendí bien. Sí, danos sus citas al final para despedirnos. Tengo un momentito, me alejo el volumen. Ok, nice. No, bueno, a mí me pueden conseguir, me buscan en Google, pueden acceder a mi fanpage, Pedro Jesús Álvarez, me buscan así en Facebook. Y la dirección de mi blog por ahora es www.guazanga.com diagonal Pedro Álvarez. No, Álvarez. Entonces allí puedes seguir recibiendo información y nos mantenemos en contacto por allí. Saludos, muchachos. Gracias, Pedro. Y ahora, ya por último, Yadira. Claro que sí. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias a todos por la invitación a este Hangout, que la verdad es que siempre, siempre uno aprende muchísimo. Y bueno, simplemente decirles a las personas que nos están viendo que quieran desarrollar su marca personal, pues nosotros los podemos ayudar. Nosotros ya llevamos un poquito más en esto, así que les podemos ayudar muchísimo. Pueden estar en contacto con cualquiera de nosotros y con mucho gusto, ¿no? Les vamos a ayudar. Además de que, bueno, siguen otros dos Hangouts, pues hablando más de esta información, que bueno, yo sé que les va a hacer con mucha utilidad. Y pues simplemente, ¿no? Toma acción, haz que las cosas sucedan. Creo que eso es lo más importante. Y bueno, o sea, nadie más va a hacer las cosas por ti, ¿no? Realmente el éxito depende de ti y el éxito y crear tu marca, pues depende obviamente nada más de ti, ¿no? Y es bien, bien importante que lo hagas de manera profesional, ¿no? Así que, pues bueno, a mí me pueden encontrar en YadiraMonroy.com, también en Google Yadira Monroy, en Facebook Yadira Monroy, es decir, ahí ponen Yadira Monroy y ahí me van a encontrar. Así que, pues, muchas gracias y pues nos vemos en los siguientes Hangouts y un abrazo muy fuerte a todos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo se pica los? ¡Bien! ¡Bravo! 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 Bueno, y a mí me pueden encontrar en LosStranding.com. Estoy muy, muy contenta. Hoy de verdad que aprendimos muchísimo. Todos aprendemos un poquito más de cómo generar nuestra marca personal, de cómo proyectarnos. Y eso es bien importante cuando estamos trabajando sobre todo en la Internet. Es un gusto para mí estar presentando este Hangout y les pido por favor que no se vayan a perder los otros dos porque así como ese es solo el comienzo, hay dos Hangouts más que vienen el miércoles y el próximo viernes a la misma hora por el mismo canal, como dicen en la tele. Y, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. No me resta nada más que despedirme y darles las gracias por haber estado con nosotros. ¡Hasta luego! ¡Hasta una próxima! ¡Hasta luego! ¡Vamos el miércoles! ¡Bye! ¡Nos vemos! ¡Suerte! ¡Bye! ¿Dónde lo puedo? Es la que tiramos fotos que da miedo. ¡Nos vemos y toda esta! ¡NoETTE! ¡Gracias! ¡No!